El comedor social de las hijas de la caridad del Paseo General Martínez Campos en Madrid cumple 100 años de vida. Yo quisiera que le dijeses a las hijas de la caridad y a todos los voluntarios que les agradezco estos 100 años de servicio a los más pobres. Pues con estas palabras el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, pedía al director español y autor de este vídeo homenaje que están ustedes viendo Francisco Campos transmitir su felicitación a las hijas de la caridad por su servicio. Actualmente en este comedor social se sirven más de 500 comidas diarias abiertos los 365 días del año. Un total de 144 familias recogen la comida diario para llevarla y consumirla en su casa. Se sirven de unas 170.000 comidas anuales y a él acuden personas de 86 países diferentes. Son personas de entre 18 y 65 años, muchos de ellos en situación de desempleo de larga duración, aunque también hay personas con problemas de salud, salud mental o adicciones como el alcohol.